Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Tears of the Kingdom. Estoy aquí de nuevo. Vamos a irnos a donde tenemos que irnos. Vamos para acá. No me voy a teletransportar todavía. Vamos a hablar con Prunia a Dalabismo donde se supone que está Ganon. Vamos a hablar con Prunia y con Hossa primero. Primero con Hossa, creo yo. Va a ser mejor. Y creo que vamos a ir también al santuario que habíamos visto en el cielo. Hacemos el santuario. Creo que va a ser importante hacer el santuario para recuperarnos bien la salud. Y después ya vamos a por lo que vamos. ¿Vale? Vale, Hossa estaba abajo. Vamos. Josefina. Hola de nuevo, espadachín. Se te ve muy animado. ¿Acaso has descubierto algo interesante? Patatín, patatán. Sí, claro, por supuesto. Estaba tratando a coger. Es increíble, espadachín. Dime, ¿lograste averiguar algo sobre el paradero de la princesa Zelda? No, pero sí. ¿Dónde está Ganon? Vaya, no has averiguado nada sobre... Oye, tía. Pero al menos un peligro ya se... No has agarrado, espadachín. Eres el mejor. Yo seguiré indicando... Dedicándome al cuerpo... En cuerpo y arma de investigar el subsuelo. Así que ya sabes, espadachín. Se averigües. Pero, 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 ¿qué me estás contando, tía? Y no se le dice nada de lo de Ganon, que está debajo, que nos dijo el Kog. Si hablo con esto... Tenemos la espada maestra, las cinco sabias a nuestro lado, a encontrar al rey demonio. Gracias a depositar nosotros en nuestra separanza. Que el rey demonio está, vale, en el más profundo del subsuelo bajo el castillo de Hyrule. ¿Quién no hubiera imaginado más un paso por delante de mí? Como siempre, te veo la mar de relajado para la cantidad de peligros que acechan en el subsuelo. Investigarlo ha debido ser una tarea ardua entre el aura maligna, la oscuridad reinante y los monstruos que habitan allí. Y aún así, te las has aspañado. Eres increíble. Muchas gracias. Imagino que Josa te habrá echado una buena mano, ¿verdad? La pobre se ha esforzado muchísima información para darte. No te olvides de darle las gracias, ¿vale? Bien, diría que... Todo lo... Diría que todo está listo. Nuestro objetivo es lo más profundo del subsuelo del castillo de Hyrule. Siempre descuida, avisaré inmediatamente a todos los sabios de que vas a enfrentarte al rey demonio. La princesa depositó la esperanza en nosotros. No podemos permiternos defraudarla. Dale su merecido al rey demonio. Derrota a Ganon. ¿Vale? Por curiosidad, ¿eh? Voy a hablar con esta otra vez. Para... La princesa. Ha dicho que has localizado... Gracias a mí. Espera. Es el rey demonio. No será literal, ¿verdad? ¿Eh? ¿El rey demonio? ¿En serio? Bueno, al menos no se ha servido para obtener una pista sobre el paradero de la princesa Zelda. Todavía no tengo edad para bajar, explorar... Vale, que se ha cagado esta. Muchas gracias por la confianza, espadachín. Debería hacerme unas cuantas recetas también. Pues lo dicho. Vamos aquí. Mira. Tengo dos. Tres localizados. Vamos a hacer los santuarios. Creo que va a ser... Porque me ayuda a conseguir un corazón más, en verdad. Porque ya tengo uno. Creo que va a ser interesante, ¿eh? Creo que va a ser interesante. Tengo un orbecito más tres. Me da un corazón más. Así que... Así que... Así que... Vale. Pues vamos aquí adentro. Vamos a ver de qué se trata este santuario. Procesión de Rauru. Ah, igual son... Bueno, todos no. Pero igual... Dos de los que tengo aquí son de Rauru. Simplemente... Gran esfera. Igual, ¿eh? Igual, ¿eh? Porque, claro. Son de los templos. De camino a los templos. Que no los había hecho. Igual tengo alguno más. No solo tres. Omitimos esto. Omitimos esto. Orbecito luminoso. Nos ponemos con dos. Nos cura. Así que perfecto. Así que perfecto. Vale. Vamos al otro. Claro, este es el del monstruo... De los barquitos y tal. Que había que ir saltando. Vale, vale, vale. Vale. Este de aquí... Pero vamos a ir... A este. Porque también es de otro de estos. Y creo que... Del desierto, como ya había llegado hasta ahí... No... Ya lo he hecho. Realmente. Que era simplemente llegar hasta ahí. Porque había la niebla. Patatín, patatán. Este igual es de lo mismo. ¡Ey! ¿Entras? Ahí está. Entramos. Este es el del pez. No. Este no. Este parece que es de luchar o de conseguir algo. Agua que flota. Santuario de Higosón. Vale. No me lo puedo creer. Lo he hecho mal. Vale. ¿Y esto qué? ¡Eh! Abrimos el cofre. Bien. Vale. Tengo que hacer el retroceso en el momento justo. En el momento justo y necesario. Vale. Vale. ¿Y este qué? ¿Sale o no sale? La cuestión es... Este... Nos quedamos aquí. Este es otro tanto de lo mismo. Pero tendremos que mover esto. Así. Y veo esta rampita. Esta rampita aquí. Ahí estamos. Me parece poco inclinada. Así sí, ¿no? Y llegamos. Y llegamos. Perfecto. Me parecía a mí poco inclinada esa. Igual casi la lío. Aunque salimos bien repotados. La verdad. Y... ¿Qué os voy a decir? Yo creo que... Voy a dejar el videito por aquí. Dos santuarios. Que normalmente me consume... Gran parte del título. Yo creo que... Lo voy a dejar por aquí. Hago un video con el... Restante. Yo creo que sí. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que el video os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Os haya servido. Que es lo más importante. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente video. No me falléis.